Y sí, se quedó en Jalisco el proceso para que autoridades del Estado busquen a las cuatro mujeres reportadas como desaparecidas entre el 27 y el 28 de julio en La Chona. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco ya realiza la búsqueda de campo de las cuatro mujeres desaparecidas en Encarnación de Díaz. Por tierra, se desplegó un intenso operativo en diversos puntos del municipio conocido como La Chona. Para dar con el paradero de Beatriz Hernández Martínez, de 24 años, y de las tres hermanas Saucedo Cermeño, Marisela de 28 años, Rosa Olivia de 25 años y Adriana de 22 años. Los trabajos de búsqueda se realizan con un fuerte dispositivo de seguridad, principalmente en las periferias de Encarnación de Díaz y en rancherías de la zona. Fue entre los días 27 y 28 de julio cuando desaparecieron. Trasciende que la denuncia por su desaparición ya fue interpuesta también en instancias de Jalisco y la Fiscalía de Aguascalientes ya envió la carpeta de investigación a la Fiscalía Estatal de Jalisco. Residen en Aguascalientes. Juntas viajaron a Encarnación de Díaz, Jalisco, para visitar a familiares. Fueron vistas por vez última el 27 de julio en La Chona junto a Adriana, una de las hermanas Saucedo Cermeño. A Marisela se la habrían llevado de su domicilio en la localidad de Las Chivas. Noticias N+, Moisés Hernández. Y bueno, en más de este tema, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que las cuatro mujeres sí desaparecieron en territorio jalisciense. Hasta el momento se desconoce el motivo de su desaparición. Han pasado 11 días desde que se perdió todo tipo de contacto con Adriana, Marisela, Rosa Olivia y Beatriz. Apenas este fin de semana, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco inició con las investigaciones de campo, el perímetro, Encarnación de Díaz, límites con Zacatecas. Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que las desapariciones sí se registraron en territorio jalisciense y que al menos una de las cuatro mujeres fue privada ilegalmente de la libertad con violencia. La información que tenemos ahorita, ya trabajando aquí en Jalisco, sí tenemos la erradicación de la carpeta aquí por la información que nos da la familiar, es que sí en un caso se da la privación aquí y la ausencia de las otras tres personas también en Encarnación de Díaz. Había ahí referencias inexactas por parte de los familiares, por eso la razón de que haya tomado conocimiento también Aguascalientes, pero bueno, pues ya se está trabajando la investigación. La denuncia formal ante la Fiscalía de Jalisco por las cuatro desapariciones recién se interpuso. Además, a la dependencia estatal le fue remitida una incompetencia por parte de su homóloga de Aguascalientes. Dos de las hermanas, Aucedo Cermeño, residían en Aguascalientes y acudían a Encarnación de Díaz con frecuencia. Hasta el momento se desconoce el motivo de su desaparición. En un inicio, fue la Fiscalía de Aguascalientes la que recibió la primera denuncia y emitió las fichas de búsqueda, aunque no ejecutó labores operativas porque no puede intervenir en jurisdicción jalisciense. Julio Silva, Noticias N+.